eléctrico a los músculos de tu cuello y qué, qué volteó tu cabeza, además de lo obvio, qué usaron tus músculos para voltear tu cabeza, energía, energía siempre se transmite, siempre se transforma y jamás se termina, miren esto, es una escalera de Jacob, un juguete científico de feria y es construido para mostrar cómo viaja la electricidad, entienden, cierren las persianas, miren esto, silencio, silencio.